la moto de marques acá te voy a mandar este vídeo especialmente para una persona que le encanta amar marques pero el entanto vamos a mirar el número ahora aquí hay tanta gente que no te puedo mostrar todo en detalle como me gustaría dejame en los comentarios si te gusta esta te gusta la de rings cuál es la que te gusta más son todas iguales todo el aire que le puede entrar el stand de honda lleno de gente está el stand de honda la honda nc 750 acá le dicen onda mirá la moto del moto pancho igualita a la tuya pancho te voy a dejar etiquetado acá abajo para que veas cómo están las cosas si onda 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 qué acá tenés más hay de todo para todos los gustos acá te acordás de este clásico cuando éramos gurises chicos hubiera moríamos por tener una cosita de esta mirá que la honda 500 la honda 500 te das cuenta morías por una bestia xl 600s y allá tenés la bestia y allá tenés la bestia y allá tenés la bestia una honda super sport 6 cilindros mirá te muestro la del 81 la 1050 por acá no anda la pantalla mirá esto esto frenaba tanto y andaba tanto que es un disparate mirá le voy a mostrar la ficha acá si vos no llegás a leer todo le ponés pausa al video y lees todo mirá esto esto era una cosa en esa época era una bestia estas cosas de los 70 de los 80 frenaban tanto que arrastraban las ruedas que quemaban los discos mirá los discos mirá que el disco cómo está mirá esto frenaba tanto el calentador esto es esto es Japón Japón papá Japón Japón mirá dejame en los comentarios acá abajo si te la comprarías si la conocías cómo la ves con solo 11.000 vueltas que tiraba esto un disparate un disparate acá tenés otros modelitos de honda mirá esto mirá esto mirá esto mirá esto mirá esto le falta el resorte falta el resorte te escape vuela acá le falta también el alambrecito que le mostré en la otra te dejo acá en la tarjeta del video la otra moto mirá la vaina de electrónica esta es mucho más nueva que la anterior verdad mirá esto lo ves lo que nadie te muestra te lo estoy mostrando yo acá mirá tuve el placer de andar en una Ford 750 me acuerdo que se nos había quedado le sacamos esto porque chocaba mugre y después le arreglamos mirá esto mirá esto mirá 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 otros modelitos de honda mirá 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 XR 150L XR 90 ay se puede sube y la tornada la 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 ¿Te gusta? ¿La ha tomado? Me arruinaron el short. Me lo arruinaron.